Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta cuarta semana de nuestro curso de literatura, recordarles, estamos desarrollando el curso de literatura peruana. Y nos habíamos quedado en la literatura de la conquista. Habíamos establecido sus características, los principales cronistas y habíamos mencionado de que de esta clasificación de cronistas íbamos a mostrar la biografía y la obra de un representante por cada clasificación. Un español, un indígena y un mestizo. Entonces, el día de hoy recordaremos los españoles. Los españoles nacían en España y hablaban castellano. Recogían del Perú parte de nuestro pasado y la experiencia de los conquistadores para plasmarla en sus crónicas. Hay seis autores ahí en la diapositiva, pero habíamos quedado que uno de los más importantes era Pedro Cieza de León con la obra de Betanzos también por su aporte con la Suma y Narración de los Incas. Vamos a referirnos solamente en esta oportunidad a Pedro Cieza de León. Raúl Porras Barnechea le llamó príncipe de los cronistas. Nació en España en 1918. Sobre los años de su nacimiento y su muerte hay una imprecisión. No hay muchos libros establecidos antes o después. Su educación fue itinerante y autodidacta. Es decir, buscó información de distintos lugares, de distintas formas, observándolo. Fue un minucioso observador. Y eso se refleja en su obra La Crónica del Perú, publicada en el año 1553. Fue el primero en trazar un cuadro completo del escenario peruano, describiéndolo minuciosamente, territorios, llanos, sierras, ríos, valles y montañas. ¿Por qué era importante esta descripción? Para que éstos se interesen y puedan realizar una expedición. La descripción geográfica fue para él muy importante, hasta el punto de solicitar a los navegantes información sobre las regiones que no había visitado. En cada pueblo o provincia que llegaba tomaba nota de sus costumbres, creencias, describía sus viviendas, vestidos. Y, mire, hago aquí una pausa. Muchos centros arqueológicos peruanos se han podido restaurar gracias a algunos aportes de estos textos. Regresó a Lima en 1550, terminó su crónica ese mismo año, se embarcó a España en 1952, vivía en Sevilla, conoció a una mujer con la que se desposó, mediante el poder, y falleció en 1554. Este autor, como ya lo dice ahí, su obra crónica del Perú. Vamos a leer algunos datos importantes acerca de esta obra. Está dividida en cuatro partes. La primera es una crónica, literal. Pero Pedro Cieza de León se da a conocer como un geógrafo y etnógrafo, con una descripción general del país. En la segunda, el señorío portentorio de los incas recogió con gran abundancia de detalles los mitos de fundación de la ciudad de Cusco y de la dinastía inca, siguiendo una historia lineal de los gobernantes hasta llegar a Atahualpa. En la tercera parte, se ocupa del descubrimiento y la conquista del Perú, exhibiendo nuevamente su imparcialidad. Si bien se alegra por la derrota de los cultos idolátricos, y recuerde que este es un español, reemplazado por la cruz, por la religión, tiene duras palabras para los daños ocasionados para sus compatriotas. Recuerde que fue un acto bélico. La cuarta parte de su obra describe las guerras civiles entre conquistadores. ¿Por qué? Pues entre conquistadores. Ah, por el poder, por las fortunas, por lo que encontraban y iban saqueando y llevándose. Siguiente clasificación, los indígenas, y de este aporte vamos a hablar de el gran Felipe Huamán Poma de Ayala, Nueva Corónica y Buen Gobierno. Nació en 1535, falleció en el año 1616, en la urbe del Inca de Huánuco. Vivió su niñez en Huamanga, en cercanías, y hay documentos, la existencia de documentos jurídicos que prueban la nobleza de Huamán Poma de Ayala y de los suyos, poseedores de las tierras en Santa Catalina de Chupas y de las cuales fueron despojadas por el corregidor Rivero. Este hecho, sus litigios, problemas legales, permitió su predivinación por los pueblos del corregimiento de lucanos radicando en Sondondo. Además de sus narraciones en un castellano rústico y en gran parte se ve mezclado con varias variantes distintas de quecha y aymada, además de otras variantes lingüísticas. destaca la serie de dibujos que se encuentran ordenados temáticamente de acuerdo con el desarrollo del texto. Estos dibujos constituyen el primer documento gráfico de la historia del Perú. ¿Y por qué gráfico? Muchas, o mejor dicho, la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala está constituida por una serie de gráficos o dibujos como algunos otros autores de la historia. Nueva crónica y buen gobierno. Aclaremos, más crónica. O mejor dicho, la adaptación de este título ha venido andándose por distintos factores. Este texto apareció en Dinamarca. Se dice que un cónsul que llegó en la expedición española lo compró, se lo llevó y apareció allá en 1908. El destinatario de su crónica es el rey de España, ante cuya majestad se reconoce y somete. La primera parte nueva crónica es una historia del Tahuantinsuyo que se inicia con la creación del mundo por Dios y culmina con la conquista española en las guerras civiles y la segunda parte buen gobierno desarrolla el régimen colonial con abundantes descripciones del modo de vivir de los indios y sus costumbres. Como es una persona que estuvo con ellos en sus vivencias, entonces hay una pasión en los gráficos que tal vez si nosotros ahora los observáramos diríamos ¿y esto qué es? no se entiende no sabemos qué escribió y todo lo demás qué dibujó o por qué lo dibujó estas explicaciones son importantes. Bien, nueva crónica dice entendiendo el poder persuasivo decide que busque convencer las imágenes visuales compuso 398 dibujos eso es lo que dice una fuente bibliográfica otra fuente y es un dato del prospecto de la ONP es 459 cada dibujo ocupaba una página y alrededor este texto nueva crónica y buen gobierno es algo de 1200 páginas y ahí también hay otra variación para el prospecto es 1178 por eso está el asterisco es un libro fundamental para el conocimiento histórico del mundo andino el primer volumen relata la historia del imperio inca biografías ordenanzas finalmente informa una realidad simbólica sobre la vida de los andes concretamente la vida en el Cusco como centro andino la segunda parte de la obra se refiere al buen gobierno específicamente a la obra de los españoles durante el virreinato del Perú aunque mucho se especula sobre ello es antes un testimonio de una historia y más un tratado moral que solo un resumen de su propia experiencia por ello resulta conflictiva y hasta paradójica la información que proporciona acerca de la invasión española busca eliminar el traumatismo producido por la invasión y considera las experiencias de la colonización como una fuente de enseñanza y bien llegamos a los cronistas mestizos para hablar un poco del gran inca Garcilaso de la Vega tiene dos seudónimos patriarca de las letras peruanas o primer mestizo biológico y espiritual de América hijo de un capitán español que llegó en la expedición de Francisco Pizarro de nombre Sebastián y de la princesa incaica Isabel Chimpobyo descendiente directa del inca Tupac Yupanqui fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa nacido en el Cusco en 1539 y durante los primeros años de su infancia se crió cerca de su madre y parientes maternos quienes le enseñaron el quechua y le hicieron conocer toda la grandeza del imperio incaico a los 13 años ingresó a la escuela de mestizos de Juan Cuellar que aprendió latín y la fe cristiana de joven se desempeñó como secretario de su padre cuando ese era corregidor del Cusco en 1557 su padre sufre un acatamiento real y se casa con la dama española Luisa Martel de los Ríos su madre se ve obligada a abandonar la casa que habitaba este todavía usaba el nombre de su abuelo Gómez Suárez de Figueroa hasta que en 1563 opta por tomar el nombre de su padre Persilazo de la Vega fracasado su intento por retornar al Perú se queda en la península en el contexto se fue españolizando y llegó a ser un perfecto bilingüe en 1589 tras salir del ejército conoce los círculos humanísticos en los cuales iba a la traducción en este caso a León el Hebreo quien tiene fruto de estas lecturas la traducción del italiano que el Inca hizo esta gran obra de León el Hebreo Diálogos de Amor sobre su producción literaria en 1605 dio a conocer una obra literaria que conocemos como la Florida del Inca pero ese no es el nombre completo el nombre completo es historia de la Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto pero se sintetizó el título a la Florida del Inca finalmente Garcilazo murió en España el 23 de abril de 1616 a los 77 años sus obras literarias más importantes la traducción de Diálogos de Amor en 1589 la Florida del Inca que ya lo hemos visto hace un momento y los comentarios reales de los Incas del Perú consta de dos partes la primera en 1609 en la segunda 1617 que en este caso es póstumo aquí tenemos un gráfico para entender la primera parte en 1609 con el título de comentarios reales de los Incas en su estructura tiene nueve libros por tema la civilización incaica origen gobiernos leyes costumbres idolatrías descubiertas otras crónicas muchos historiadores acusan al Inca de la falta de verdad en área de destacar el papel civilizador de los Incas Garcilaso presenta un imperio idílico y un mundo preincaico sumamente bárbaro hoy se sabe que ni el imperio fue tan santo ni el segundo en este caso los españoles tan salvaje la segunda parte se tituló historia general del Perú 1617 8 libros el descubrimiento de la conquista del Perú las guerras civiles los conquistadores en apreciación una visión de la conquista donde el Inca trata de reivindicar su visión paterna como ustedes quedó la clase anterior la lectura de donde proviene el nombre Perú entonces en esta obra los comentarios reales de los Incas nosotros lo podemos encontrar y va a tocar poder hablar sobre ello pues miren la sesión virtual se va a desarrollar la próxima semana y se va a desarrollar de la siguiente manera vamos a enviar a tu correo electrónico un enlace o link como nosotros le decimos vas a seguir los siguientes pasos si estás desde tu teléfono yo te recomiendo descargar la aplicación en Zoom si estás desde tu laptop pues dando clic en el enlace este el internet la web te redirige a la aplicación virtual que está en las redes sociales en este caso en la red de información colocar tu nombre es importante tus dos apellidos preferentemente para mayor control ¿por qué no permitimos el uso de apelativos? porque ¿qué pasaría si un alumno se llama mi chiquito más na? o la gatita voladora ¿a quién se le ocurre como vamos a adivinar que tú estuviste ahí? al abrir la aplicación en ambos casos sale un globo de diálogo que te indica activar audio para ello debes presionarlo y podrás oír y hablar por supuesto que el que dirige la sesión puede silenciarte el micro sí pero para que tú accedas tienes que activarlo es primordial la puntualidad a la sesión y dado que son varios alumnos lo haremos por grupo es por eso que tienes que conectarte con el enlace que tiene que llegar eso es todo muchas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias